Realmente estamos satisfechos, estamos muy contentos por el sábado y el domingo. El sábado con bastante calor, pero después tuvimos la ayuda de los bomberos también, que el viernes a la tarde y sábado a la mañana vinieron con su tanque de agua, mojaron a los animales. Lo que podemos decir es que el sábado el remate fue exitoso, había muchos compradores. El Ministerio del Agro hizo su parte también, hubo cuatro carpetas de crédito para los socios que pudieron comprar por dos millones de pesos, con interés relativamente bajo y a dos años de plazo para la devolución de la plata. Y te puedo decir que se vendió 700 cabezas. 500 cabezas estuvimos ahí encerradas y 200 cabezas se vendió con el sistema televisado. Y eso generó, haciendo cálculo, haciendo números, un movimiento económico bastante importante. Alrededor de 120 millones de pesos se movieron ahí en ese lugar ese día. Una buena manera de poder inaugurar estas mejoras que se hicieron en el predio. ¿Esperaban ustedes esta cifra de venta? Tuvimos también la suerte de que hubo un pequeño incremento en el precio de los animales también, ¿no es cierto? No es plata para nosotros, pero es importante que los productores hayan podido vender bien su mercadería. Vinieron animales de Fracrán, de 25 de Mayo, del Dorado, Monte Carlo, de muchos lugares. O sea que estamos en un lugar estratégico y eso es muy importante. Y el domingo, bueno, la despedida del año con un asado a la estaca. Y después de música, vinieron los Menchos del Chapamé, que son artistas reconocidos de posadas. En cuanto a la cantidad de gente que participó, que no necesariamente tiene que ver con la compra de cabezas de ganado, sino que acompaña esta fiesta, este evento, ¿qué les pareció a ustedes? Nosotros llegamos, estamos muy satisfechos por dos motivos. Uno, porque se vendieron todos los animales y por otro lado, el domingo se vendió toda la carne que preparamos. Mencionaba en la nota anterior que ustedes a nivel provincial tienen un cronograma en el que se establecen estas fechas con respecto a los remates. ¿Cómo continúa ahora? Bueno, ya está cerrando el año, pero ya está pensado el cronograma quizás para el año que viene. Bueno, nosotros tuvimos el sábado una reunión con la FARM, que es la federación nuestra. No se tocó todavía el calendario de remates para el próximo año, no se tocó todavía. Pero seguramente que eso lo vamos a hacer también porque siempre lo hacemos. Bueno, y con respecto a la propia asociación, los miembros de la asociación que seguramente formaron parte de todo este trabajo. Claro. Bueno, también se merecen un reconocimiento, un agradecimiento a todos los socios que colaboraron. Hay gente que colaboró siendo integrante de la comisión, pero también hay gente que colaboraron en el trabajo ahí siendo simplemente socios, ¿no es cierto?